BABY MASTER Cuántos tonos Tachililín y chingloro Tacaño, tacaño, date más de un congreo Tacaño, tacaño Y la sombra yo le dejo Tacaño, tacaño Y la sombra yo le dejo 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 Date más de un congreo Dato no se parto Dato no se parto Pero no tienen cuarto, cuantos a los zapatos. Yo salgo con los niños y vengo a pinamolo drink, vengo a pinamolo drink. Llegale, 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 llegale. Voy el paquete manito si yo tengo to' to' to. Saca tú la funda que salgo un paqueto. Tu chiringilingi, y yo un chololón. Tacaño, tacaño, date más solo un congrejo. Tacaño, tacaño, en la sombra yo le dejo. Tacaño, Tacaño a este mazo o del cangreo Tacaño, Tacaño y la zorra Babymasters Y la zorra yo les lejo Y la zorra yo les lejo Y la zorra yo les lejo A este mazo o del cangreo Cuántas nos enfemos Cuántas nos enfemos Pero no hay quien es cuarto Yo salgo con los mibes y dejó a�vinamos los dreams VEGUA VINAMO LOS DREAM 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Dale con to, que yo vine con to Dale con to, que yo vine con to Dale con to, que yo vine con to BABY MUSCLE, el tipo bacano, tu sabes